Y como anticipamos, vamos a hablar de la variante Omicron que ya está en la Argentina. Para eso estamos con la grata presencia en estudios del doctor Alejandro Ferro, médico infectólogo. Doctor, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Mariana? Además, es un placer. Hoy inauguro la presencial, porque hasta ahora hemos estado saliendo por... Claro, es cierto. Por Zoom, virtual. Por Zoom, virtual. Está la primera vez que estoy en el estudio, así que es un placer. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Doctor, ¿qué es lo que se sabe de esta nueva variante? Porque ha generado mucha incertidumbre, incluso preocupación, pero ¿cómo tenemos que estar frente a ella? Yo creo que sí, es natural que una nueva variante genere preocupación y angustia. Y algunos países hayan rápidamente tomado medidas con los test, los viajes, o sea, toda una complicación. Pero yo creo que si tuviera que hacer un resumen de todo esto, yo diría que es una variante que tiene muchas mutaciones, pero con lo cual eso es lo que asustó realmente. La comparación de la Delta con la Omicron, la Omicron tiene muchas mutaciones en muchas partes. Y lo importante es ver cómo es la contagiosidad, por una parte, el grado aparentemente es mucho más contagiosa. Algunos dicen 2.4 veces más contagiosa que la Delta. Por otra parte, pareciera que no es tan virulenta como la Delta. O sea, pareciera que las enfermedades que se están viendo son más leves. Y por supuesto, la otra pregunta que queda pendiente es cuán activas van a ser o son las vacunas. Y en esto hay que decir dos cosas. Lo que sabemos de Sudáfrica es que muchas personas se han reinfectado. O sea, que han tenido otras variantes antes y se han reinfectado. Y también sabemos, por datos de hoy de Inglaterra, que muchos pacientes vacunados, como es el caso de nuestro caso en San Luis, están vacunados. Entonces uno dice, bueno, qué preocupación, porque si entonces quiere decir que haber tenido la enfermedad no me protege y las vacunas tampoco. Pero esto es para infectarse. Lo interesante es ver lo que pasó en Inglaterra con la variante Delta, cuando vino la variante Delta y las vacunas. Se pensó exactamente lo mismo, que iba a ser un desastre. Y afortunadamente, cuando uno compara el pico que hoy tiene Gran Bretaña, hoy Gran Bretaña tiene 50.000 casos por día de variante Delta, pero solamente tiene 150 muertos, que por supuesto, un muerto es una inmensidad. Pero en enero, con los mismos números de casos, tenía 1.600 muertos. ¿Qué quiere decir? Que la vacuna, ineludiblemente a la Delta, que le teníamos tanto miedo como la Omicron, realmente le logró bajar el grado de internación, el grado de mortalidad y el grado de saturación de los servicios de salud, que en definitiva es lo que todos buscamos. Esperemos, esto no está confirmado, pero da la sensación, perdón, que algo así pudiera ocurrir con la variante Omicron. Para todo eso, clave la vacunación, doctor, ¿no? La vacunación es muy importante por lo que acabo de decir, porque todavía hay gente que tiene dudas. Y te cuento algo más, Mariana. En Inglaterra, en septiembre, se comenzó a dar el booster, o sea, el refuerzo después de los seis meses. Y en ese grupito de 150 personas que lamentablemente estaban falleciendo diariamente, ¿qué quienes son? Son los mayores, los vulnerables. Una vez que se vacunaron, se vacunó la población y a ese grupo, cayó aún más la mortalidad de ese grupo. ¿Qué quiere decir? Que los booster también sirven. Por eso, en definitiva, el mensaje es, hay que vacunarse. Todo el mundo, particularmente jóvenes que se han quedado un poco y no se vacunan. En el consultorio veo todos los días gente que no se vacuna, y uno tiene que decirle, pero ¿cómo puede ser que no esté vacunado? Gente con comorbilidades o enfermedades muy serias y que no se vacuna, hay que vacunarse, hay que darse las dosis, hay que darse el booster apenas te llamen o el refuerzo, y eso es número uno. ¿Qué se sabe de la sintomatología de esta variante? ¿Es la misma que las anteriores? Hay pocos datos todavía tabulados, pero lo que se sabe es que pareciera ser una enfermedad más leve, aparentemente no estaría, esto que era tan típico del olfato y del gusto, no estaría presente. Pudiera ser una enfermedad gripal leve, en principio, pero todavía hay que, falta un poquito, unas semanas, para que esto esté, ya tengamos publicaciones, particularmente van a surgir la gran mayoría de Sudáfrica, que es donde está el pico más grande, hoy el 77% hoy de los genomas que se estudian en Sudáfrica son variante Omicron. O sea, quiero decir, ha tomado la autopista en Sudáfrica, y es muy probable que lo hagan en el resto del mundo. Fíjate que Estados Unidos ya tiene prácticamente 20 estados con casos. En 48 horas están descubriendo como el caso nuestro en San Luis, y probablemente tengamos otros casos que aparezcan en los próximos días. ¿El hecho de que no sea tan letal como las anteriores, tiene que ver con que no afecte el sistema respiratorio? Lo importante es que no cause esta tormenta inmunológica que causaban las otras variantes, la Delta o las anteriores, en donde el pulmón se inflamaba de tal forma que te llevaba a la insuficiencia respiratoria y al daño de otros órganos. Esto es lo que aparentemente las vacunas están logrando, lo han logrado con la Delta, claramente lo que está viendo en el mundo hoy con la Delta, el mundo Estados Unidos ha tenido el día viernes 1.500 muertes. Pero la diferencia cuál es, que son fundamentalmente no vacunados, porque ellos tienen la pandemia de los no vacunados, y en algunos países de Europa está la pandemia también de los reacios a las vacunas. Inglaterra, como decíamos, que es un país que tiene una conciencia de vacunación muy grande, tiene el 88% de las personas con dos dosis, y ya comenzó, como decíamos, con el booster en forma importante, tiene casi 20 millones de personas con el booster, la mortalidad ha bajado dramáticamente, como decíamos, a 150 casos por día. Que todavía es una enormidad, pero no es lo mismo, y con esto un poco la vida puede seguir. Bueno, con respecto a eso, justamente es clave, me parece, lo que todos estamos pensando en este momento, la temporada de verano. Va a venir mucha gente, no solo a Mar del Plata, sino a diferentes puntos de la costa atlántica. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿De qué manera cuidarnos? Bueno, recién este gobernador hoy anunció el tema del pase sanitario, que sin duda también va a ser clave, pero responsabilidad individual, como el año pasado, más laxos o no? ¿Hay que seguir teniendo muchas precauciones? Mira, Mariana, yo creo lo siguiente. Primeramente, lo de las vacunas es inevitable. Yo creo que no podemos reunirnos con personas que no estén vacunadas, esto es la primera regla. Todas las personas que nos reunimos en nuestra casa o en donde fuera, tenemos que estar vacunados y creo que el pase sanitario va a ser muy útil para ordenar al menos la parte de afuera, no en tu casa. Esto es número uno. Número dos, siempre y como dijimos todo el año, afuera es mejor que adentro. Siempre afuera es mejor que adentro. Esto es esencial. El aire, el virus no anda por el aire, afuera. Adentro sí, lamentablemente el virus se queda en el aire flotando y puede flotar horas. E incluso puede quedarse después que las personas se fueron. Entonces, adentro, si el lugar tengo que... Tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Mar del Plata ha montado una enorme cantidad de deck, hay que usarlos. Si hace un poco de frío, hay que bancársela. O sea, si me reúno en un restaurante, tratar de que estén los restaurantes abiertos, que tengan ventilación. Esto es fundamental. Vemos a veces en lugares que está la gente agolpada y está todo cerrado. Esto no puede ser. Tiene que haber buena ventilación. Para eso incluso están los medidores que no tuvieron mucho éxito en Argentina, los medidores de dióxido de carbono. En los restaurantes y en los lugares públicos, que lo que te están midiendo en definitiva es cuánto aire expirado tuyo y mío hay y eso rápidamente suena una chicharrita y tenés que abrir y salir y refrescar y dar vuelta el aire. Eso es una cosa. Y después el barrijo. Y lo traje, me lo acabo de sacar porque el otro día me dijeron que no se me entendía nada si hablaba con barrijo. Pero el barrijo es esencial. El barrijo es esencial para proteger a otros e incluso para protegerse uno mismo si es de buena calidad. Y cuando tengo que ir a un lugar donde hay gente que yo no conozco un almacén, un supermercado, el banco, me tengo que poner un barrijo. Esto es así. El barrijo es altamente eficaz y barato y no trae ningún tipo de inconveniente. Y la higiene de manos, que sigamos con eso, ¿no? Por supuesto, Mariana. El alcohol es esencial. Y después hay un dato más que es muy importante. Hay que pedirle a todas las personas que cuando tengan síntomas respiratorios no tienen que concurrir a otros lugares. Uno ve esto y dice, no, pero lo mío no debe ser COVID, debe ser un resfriado. Hay que tener mucho cuidado porque vos fijate que estos últimos días han estado circulando en Mar del Plata muchos cuadros virales que no han sido COVID. Es más, yo estuve bastante jorobado por uno de ellos y era otro virus. Eso quiere decir que no estamos respetando las medidas de si estoy enfermo, me quedo en casa. Es fundamental. Si tengo síntomas respiratorios, me quedo en casa. Y esos son los consejos que creo que nos van a ser útiles para afrontar esta temporada que espero que Mar del Plata realmente la rompa. Ojalá. Doctor, muchas gracias por haber estado en Ahora Central. Es un placer. Seguimos con Agustín.